Factorizaremos el número 56, es decir, lo vamos a descomponer en sus factores primos. Por acá, ¿cómo se descompone? Primero vamos a ver si es que tiene mitad. Sí tiene mitad porque termina en una cifra que es parra, así que sacamos la mitad. La mitad es como decir, divídelo entre 2. 56 entre 2, 28. 28 todavía tiene mitad, entonces de nuevo entre 2. 28 entre 2, 14. 14 tiene mitad, así que de nuevo entre 2. 14 entre 2, 7. 7 ya no tiene mitad, ¿verdad? Mitad ya no. ¿Tendrá tercia? 7 entre 3, no, no es exacto. Quinta tampoco. Séptima, séptima sí, ¿verdad? Porque 7 entre 7 sí sale exacto, que es 1. Como al final ya quedó 1, entonces escribimos por acá el 56, que es igual a... ¿Qué números aparecen por acá? El 2 y el 7. Así que va el número 2 multiplicado por el 7. El número 2, ¿cuántas veces aparece acá? 1, 2, 3. Así que exponente 3 al 2. El 7 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero siempre que sea exponente 1, ya no es necesario colocar. Se sobreentiende que está ahí. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.